Oh oh, we're in trouble Something's come along And it's burst our bubble Oh oh, we're in trouble Carly la estoy grabando Y no se ha dado cuenta Ay Carly Que inocente Te ves bien Abandonada Carly Di hola Di hola Y ahorita Caliculo Este de Big Bang La película y la pongo Sofía anda arreglando su cuarto Y vamos a ir al museo Pero no se apura Miren ahí tiene la coca Que cuando nos dice Todo eso es de K-pop Todo, todo, todo Sofía trae una planta en la cabeza De que hace días que no se baña Está como el coca Es que siento que ahí no luce tanto O solo luce una Yo estoy comiendo palomitas Te pongo aquí o allá arriba Este es de Got7 Hay que bajar ese de Tiyaki Y ese de arriba Lo ponemos de puras cosas Poquitas de otro grupo Está comiendo la palomita No, te la saco Ahora saca la silla Déjale Quítalo de aquí Miren, le voy a intentar quitar la palomita Se puso bien diez Aquí hay un mono desnudo Cágalo Carly Ay Carly Llévalo a algún lado Venimos a visitar El nuevo museo de arte contemporáneo Miren, ese es de Salvador Dalí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí atrás de amarillo Viene Sofía toda vestida de BTS Porque venimos a que vea su película Del Vitis Del Vitis Pero en la plaza ya está la Navidad por completo Ahorita les enseñé un árbol ¡Guau! ¡Guau! Todos son felices con la nieve falso ¡Miren! 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 ¡Miren!